Estaba muy joven. Tenía 24 años cuando me fui. Le dije a mi hija, aquí está todo el título que querías y ahí nos vemos. ¿Dónde vas? Voy a conocer el mundo. Me fui. Tardé 12 años en regresar. Simplemente era recorrer el mundo, descubrir sus maravillas y tal vez encontrarme a mí mismo, ¿sí? Por la juventud en la que estaba viviendo. A mis bisnietos, el mensaje que les puedo enviar es que observen, que vean realmente lo que es la vida. No que la miren pasajeramente, sino que vean lo que es la vida, ¿sí? Que descubran nuevos horizontes, que sean buenas personas, ¿sí? Que su pensamiento vaya a la par con su palabra y su palabra vaya a la par con sus acciones. Eso es un buen consejo para los bisnietos. ¡Suscríbete al canal!